Y vamos a ocuparnos del tema que anticipábamos hace instantes, nada más a las 23.30 de anoche colocaron un artefacto explosivo, al menos a las 23.30 es cuando el comisario de Alberti, el comisario Bonacci, el jefe de la comisaría de Alberti, pudo advertir que eso estaba ocurriendo. Pero vamos a buscar más detalles, estamos en contacto con el jefe de la unidad departamental, el comisario mayor, Gustavo de la Mea. Comisario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo, para usted y la audiencia. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió allí en esta vivienda, en calle Las Heras al 400. Bueno, exactamente, anoche, en el momento que ya el jefe de la comisaría de Cristo Alberti se dirigía hacia su domicilio, eso era aproximadamente las 23 horas, 23 y algo, se da con que en la ventana, en la reja de la ventana de su domicilio, había algo colocado, algo colgado, se acerca y observa una granada de mano, por lo que se procedió a convocar gente de explosivos y gente de policía judicial, trabajaron en el lugar, trajeron neutralizando una granada de mano FMK2, con todos los seguros colocados y secuestrados. ¿Esta granada de mano estaba colocada en la ventana, estaba activada? Así es, estaba colocada, enganchada con un alambre, como conocemos un alambre de pardo, en la reja. Con un sobre, en el cual, una vez extraído y neutralizado, trabajó policía judicial sobre el sobre, al resguardo, para ver si puede levantar elementos de prueba. Todavía no se sabe el contenido de esa carta. No, eso, como dije en un principio, policía judicial trabajó, procedió al resguardo, y secuestrado por ellos mismos, y iba a ser entregado a la fiscalía correspondiente. La granada pudo ser desactivada, lo decíamos, ayer estamos viendo algunas imágenes, trabajaron durante largas horas los efectivos. Así es, personal de explosivos, cuando se lo ha convocado, han neutralizado el equipo y lo ha resguardado para cumplir con las directivas del Juego Federal y desactivar dicho artefacto. ¿No había nadie en la vivienda cuando llegó el comisario Bonazzi? Sí. Estaba su familia en la vivienda. ¿La familia es la esposa, los hijos? La esposa y los hijos que estaban en la vivienda. Cuando él llega, se sorprende con lo que ha encontrado en la reja. ¿Ningún integrante de la familia escuchó nada, algo extraño, algo que llamara la atención? No, porque es algo que ha sido enganchado. El alambre estaba de una forma en la cual fue enganchado en la reja, pues una persona que ha llegado pasó y colocó eso en el lugar. ¿La reja de la ventana da hacia la vereda o hay una reja también anterior para el acceso a esa ventana? Sobre la verja no tiene reja. Es la reja que da en la ventana, en la pared. Comisario, ¿había recibido alguna amenaza Bonazzi? ¿Había una investigación previa por amenazas que hubiese recibido el jefe de la comisaría de Alberti? No, no ha recibido ninguna amenaza. Estamos investigando a disposición de la Fiscalía de Turno. Estamos ante la presencia de un hecho totalmente repudible. Las Heras es una calle muy transitada. Pensemos, es la salida hacia el sector sur de lo que es el puente Juanfilloy, una ciudad de mucho tránsito comercial. Es verdad que 23.30 ya la actividad se reduce sustancialmente, pero ¿hay vecinos, testigos, que vieron a alguna persona en carácter sospechosa? Algunos vecinos que han podido ser entrevistados en la noche, no han observado nada. Pero bueno, hoy se va a ampliar el trabajo de campo en las averiguaciones pertinentes. Hay cámaras en el sector, hay muchas cámaras, ¿no? Sí, va a ser un relevamiento, ya se ha hecho relevamiento de esa situación. Ya estamos aportando a la justicia para que solicitemos a los vecinos las filmaciones que nos puedan aportar. Es decir, ¿hay cámaras en las viviendas y también en la calle? Sí, por supuesto. Veremos con el domo que está emplazado cerca del puente Juanfilloy, para ver qué se ha podido observar. Comisario, ¿cómo se encuentra la familia de Bonazzi? ¿Cómo se encuentra el propio jefe de la policía de Alberti? Muy choqueados en esos momentos, hasta ahora están bien, acompañándolos en la familia y poniéndonos a disposición a lo que necesitan. ¿Tampoco ha habido algún episodio de carácter público allí en la comisaría de Alberti que ustedes suponen puede estar vinculado con este hecho? ¿Algún episodio de carácter delictivo donde haya habido un operativo de la propia policía? No tenemos nada que pueda registrar algo de eso, pero bueno, comenzaremos con las averiguaciones correspondientes y nos remitiremos hacia atrás para ver si hay algún procedimiento o qué puede surgir en esta situación. Comisario, ¿qué fiscal está interviniendo en esta causa? La Fiscalía de Introducción del Primer Turno y se le ha dado conocimiento también al juzgado federal por el artefacto explosivo. Por lo que usted pudo conocer, este artefacto explosivo, esta granada, ¿es una granada conocida? ¿Qué magnitud tiene? ¿Es de alto riesgo? ¿Qué características tiene? Es como una granada de guerra, denominada FMK-2, que tenía todos sus seguros colocados y se ha podido neutralizar impuestos a resguardo. Tenía todos los seguros, pero es una granada que estaba en uso, que podía ser activada. Mire, eso va a ser el informe que nos va a dar la gente de explosivos. ¿En qué características y circunstancias se encuentra en estos momentos? Si es para ser activada o está totalmente neutralizada. Comisario, ¿cómo imagina ese tipo de granada? Es una granada de uso del ejército, de las fuerzas armadas. No debe ser fácil, digamos, que pueda alguien tener una granada en su casa. Así es como usted lo dice, Pablo. ¿Ustedes creen que esto podría haber sido sustraído de algún lugar, que podría haber vinculación con alguna otra fuerza de seguridad? Sí, de esto va a ser toda tarea instigativa. Se va a disponer, van a disponer de los oficios correspondientes para ver si podemos llegar a la verdad real de esto. ¿Es una granada que podría encontrarse, por ejemplo, en alguna de las fuerzas, digo, pensemos, las más cercanas, Batallón de Holber, Fuerza Material de las Higueras? Sería una granada de guerra. No sé si en Holber o en la cimera pueden tener depósitos de estas explosiones. Comisario, ¿ha hablado? El jefe de la comisaría de Alberti ha dado alguna manifestación, lo ha hablado con usted, sobre qué sospecha él tiene de lo que pudo haber ocurrido. No, no tiene sospecha de nada. Bueno, hemos estado hablando anoche, me he puesto a disposición para él y su familia. Y bueno, como le decía Pablo, estamos trabajando para llegar a la verdad real de esto, de lo que ha ocurrido y quiénes pueden haber sido los autores o el autor de este hecho. A ver, no. Cuesta encontrar antecedentes, comisario, de una situación de estas características, ¿no? En la ciudad no lo hemos tenido, Pablo. ¿La familia ha sido contenida, la familia del comisario, luego de lo ocurrido? Así es, así es. Desde la noche, estoy hablando con la familia, con su esposa. Y bueno, por estos momentos, tranquilos, estamos presentes en el lugar, y presentes en el apoyo afectivo. Comisario, ¿debieron ser evacuados vecinos del sector, que estaban allí, en cercanías de esta vivienda? No, pero sí se ha cortado la cuadra para que no se circule y resguarda el sector. Hoy, a esta hora, sigue el operativo allí en el lugar, por lo menos, de control de seguridad. Exactamente, tenemos una consigna en el lugar para dar, brindarle seguridad al comisario. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda con esta situación, que ha conmovido durante la noche a los vecinos de Las Heras, y ahora, con la información que comenzamos a suministrar, también tiene esta referencia regional y en todo el país, de lo que ha acontecido con esta granada ubicada en el frente de la vivienda del jefe de la policía de Dalverde, una granada de tipo militar que tenía allí los seguros, y además una carta que veremos qué es lo que señala. Seguramente será reveladora de, por lo menos, algún indicio sobre los porqués de este motivo. Ojalá que también las cámaras puedan determinar quiénes son los autores. Comisario, le quiero agradecer muchísimo esta información. Gracias a usted, Paolo. Un abrazo grande. La palabra del comisario mayor, Gustavo de la MEA, jefe de la unidad departamental de policías. Este anticipo que les estamos dando, queremos agradecer además las imágenes que realizaban nuestros colegas de Somos Noticias allí en el lugar. Lo decíamos, este anticipo, sobre lo ocurrido ayer en calle Las Heras al 400. Anoche, en realidad, 23.30. Todo el procedimiento ha sido durante la madrugada. Durante la madrugada. En esta vivienda estaba la familia del comisario Bonassi en el interior. Cuando llega el propio jefe de la comisaría de Dalverde y se encuentra en la reja de la ventana con la granada y esta carta. Todavía no se sabe qué es lo que señala, qué es lo que dice la carta que allí se ha encontrado. Seguramente será aperitada no solamente por el contenido, sino porque, bueno, podrían haber quedado allí huellas de los autores. También lo que se ve...